Yo no puedo dejar de amarte, nunca lo haría Que te llevo aquí muy dentro del corazón No podré dejar de ver tus lindos ojos Mi amor, vuelve ya conmigo por favor Que el invierno es frío, necesito tu calor Cuando tú te fuiste un día de mí Me quedé muy solo sin tu amor Yo no puedo dejar de amarte, nunca lo haría Que te llevo aquí muy dentro del corazón No podré dejar de ver tus lindos ojos Mi amor, vuelve ya conmigo por favor Que el invierno es frío, necesito tu calor Cuando tú te fuiste un día de mí Me quedé muy solo sin tu amor Vuelve ya conmigo por favor Que el invierno es frío, necesito tu calor Cuando tú te fuiste un día de mí Me quedé muy solo sin tu amor Me quedé muy solo sin tu amor El invierno es frío, necesito tu calor Gracias.